Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube, baja y me mareo y el DJ la hace parar Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan al bailar Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve Y se mueve, 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 y ¡Vamos! A los cuatro, tres, cuatro y se va allá Ahora a poner la puerta Alcubre todo Y va arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como loca Baila sola como loca Ahora, a mover la cola Sacudiendo todas Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Digo que no me hicieron Confridiste la señoría En todo caso fuera Y que nunca pudiste olvidarme De dar el bien del cerro Provejo clavecido Ahora, a mover la cola Ahora, a mover la cola Y no puede ser A ver, a mover la cola Y en adelante me dicen Y ocurre perdida a buscarle Y a tu recuérdido Como lo reú de mi corazón Chuy, chuy, chuy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi relación Y en adelante me dicen Que no hiciste activarme En todo caso fuera Y que nunca pudiste olvidarme Dejar a los clientes de los ruedas en contra de un sío ¡Oye, no es! ¡Ahora, pequeño, 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 como el estío! ¡Yo quiero ver a un pequeño, sin un cura, volver a buscarme! ¡Tu cuerpo, papi! ¡Ya descansa en el pandeón!